Y con todo el sabor llega Noche de luna Ahora que te vas vengo a decirte Que ya no puedo más porque estoy muy triste Perdóname mi amor si te fallé Si alguna vez te lastimé Que es que un tonto ya no sé Ahora que te vas vengo a pedirte Te espero un poco más si te es posible Volvamos a empezar una vez más Y así ser tuyo nomás Si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Me quiero amor regresa por favor hoy vuelvo otra vez Perdóname, abrázame Me quiero amor regresa que sin ti yo moriré No puedo estar sin ti No mi amor, perdóname Y para todo el país Sigue mi cumbia, mi cumbia Noche de luna Ahora que te vas vengo a decirte Que ya no puedo más porque estoy muy triste Perdóname, perdóname Perdóname mi amor si te fallé Si alguna vez te lastimé Que es que un tonto ya no sé Perdóname, abrázame Te quiero amor regresa por favor hoy vuelvo otra vez Perdóname, abrázame Te quiero amor regresa que sin ti yo moriré No puedo estar sin ti No mi amor, perdóname Perdóname Perdóname, abrázame